Volvemos a Alemania, Javier, ¿qué opinión tienes del modelo de crecimiento alemán? Yo, con perdón y con mucho menor conocimiento de la situación, pero a mí me parece un buen, por lo menos desde el lado industrial, me parece un buen ejemplo en el que mirarse. Yo veo un país con empresas potentes, que está exportando mucho, que es capaz de exportar en todo el mundo, que tiene una marca de calidad y de reconocido prestigio, veo un país que ahorra, yo creo que, con perdón, es un ejemplo, lo que pasa es que en Europa tenemos un problema estructural de costo, o sea, ojalá todo el mundo pudiera tener unos salarios de un nivel de tal, pero es que me imagino que si en Alemania todos tuvieran unos salarios de un nivel de Audi, pues no exportaría, no le iría bien, no ahorraría, no tendría superávit, etc. A mí me parece un ejemplo, yo creo que para las empresas vascas, que somos un territorio muy industrial, yo creo que es un ejemplo. Y pinchando un poco, igual me confundo mucho, ahí me cae una, pero yo creo que incluso a nivel macroeconómico, cuando ves un país con superávit, 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 ahorro, 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 pues tiene buena pinta. Para que tú tengas ahorro, tiene que haber otro que haya gastado, para tener ahorros que el país vive por debajo de las posibilidades, y para que un país viva por debajo de las posibilidades, tiene que haber otro que viva por encima de las posibilidades. Si todos ahorramos, eso lo llamamos en economía la paradoja de la austeridad, todos vamos mal. Entonces, Alemania, el problema que ha tenido y que sigue teniendo, es que no le da la gana de estimular su demanda interna. Al no estimular la demanda interna, uno, crece poco. Porque, ¿un país es un país de éxito cuando crece al 0,45 como ha crecido el año pasado? No, es un país que de alguna manera, esto es como un trenave, no puede frenar en seco, ¿de acuerdo? Pues Alemania iba relativamente bien, cuando en este caso los emergentes iban a tope, y cuando los emergentes han empezado a caer, y como no hay demanda en el sur de Europa, pues ha empezado a frenar, a frenar, a frenar, a frenar, y está frenando búsicamente. Y a Alemania no le va a quedar más remedio, le guste o no le guste, si quiere tener una tasa de crecimiento aceptable, que coger y darle la demanda interna. Y escucha, con 0,45 ha creado empleo, pero ¿qué empleo? Absolutamente de tiempo parcial y absolutamente de que es fijos discontinuos. Vamos a hablar de los retos analíticos de esta crisis, hay muchos, pero uno de ellos es cómo dos países con políticas económicas y monetarias diametralmente, y cambiarias diametralmente distintas, como son Estados Unidos y como es Alemania, en nuestra opinión son dos muy buenos ejemplos. Estados Unidos es un gran ejemplo de lo que hay que hacer, y Alemania también. En nuestra opinión Alemania es un país envidiable. ¿Cómo es posible cuando son dos, como digo, recetas diametralmente distintas? Porque Alemania funciona en Alemania, en la cultura alemana, como son los alemanes, y con su tejido productivo. El error es criticar a las recetas alemanas. Yo creo que es un ejemplo, vamos, criticar a un país, que efectivamente, todos los años, yo el año pasado en la conferencia decía, Alemania es una bestia económica, un país que tiene un superávit por cuenta corriente de 200.000 millones de euros, que tiene una posición acreedora neta internacional de un billón, claro que hay por debajo de sus posibilidades, pero yo no puedo criticar a una persona porque ahorra, porque genera, porque tiene una balanza comercial superavitaria con China. ¿Cómo podemos criticar a un país que tiene balanza comercial superavitaria con China, que es el único país desarrollado cuyo Estado hoy tiene menos deuda pública que al inicio de la crisis, cuya tasa de paro está en mínimos históricos? Y dice, bueno, ya, hay desigualdad. Más desigualdad existe en un país con una tasa de paro del 26%. O sea, si hay desigualdad en un país, es un país que tenga tasa de paro alto, no en un país como Alemania. Yo me parece que no se puede criticar a Alemania, y como digo, para mí es un ejemplo. ¿Dónde sí se le puede criticar a Alemania? En que nos exija a nosotros aplicar sus recetas. Es decir, en economía, cada país tiene sus circunstancias y las recetas económicas funcionan en ese país. Y creo que el error es aplicar lo que a Alemania le ha funcionado, porque lo aplicó en el 2003, traerlo y aplicarlo al sur de Europa, donde tenemos un exceso de endeudamiento, donde hemos tenido una burbuja inmobiliaria que corregir, donde hemos tenido un problema con la solvencia bancaria, donde hemos tenido unas pérdidas de competitividad. Como digo, el error no es, no son las recetas alemanas, el error es imponer las recetas alemanas para la periferia. Y el error que ha tenido, entendemos, Alemania hasta ahora, es pensar que el área euro era suya, y que se tenía que hacer lo que ella decía. ¿Qué le ha ido pasando a Alemania? Pues que a medida que ha ido imponiendo sus recetas, claro, cuando empieza la crisis, pelotón va andando por la carretera, se pone la cuesta arriba y Alemania tira y demarra. Y de momento solo se queda Portugal y Grecia, pero sigue demarrando, la cuesta se sigue empinando, y se queda España, y se queda Italia, y... No, no, les mete una patada, ¿eh? No es que se queden, es que les mete una patada y les tira al camino. Claro, que le ha pasado ahora a Alemania. Y dice, guau, me he quedado solo. Es que no me sigue el ritmo nadie, no me sigue el ritmo ni Holanda, no me sigue el ritmo ni Finlandia, no me sigue el ritmo absolutamente nadie. David, pero tú que estás hablando, ¿estás hablando de un país que crece al 7 o al 8? No, no, estamos hablando de un país que crece al 0,45. No, 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 el año pasado lo que creció... ¿No puedes criticar la coyuntura económica alemana? El PIB está en máximos históricos. David, a ver, la pregunta, oye, pregunta, ¿creció el 0,45 el año pasado, sí o no? Claro, pero creció el 0,45. Y durante la crisis, ¿cuánto ha crecido Alemania? Dime, hoy el PIB de Alemania, durante la crisis ha avanzado un 5%, no es posible que critiques Alemania. Mira, Alemania ha tenido la ventaja de coger y, una cosa tan sencilla, es que mientras los mercados emergentes le han comprado, ella ha ido bien. No estoy de acuerdo. En el momento que los mercados emergentes... Los flujos financieros de los emergentes son hacia los emergentes. Perdón, en el momento que los emergentes le dejen de comprar, que es lo que va a pasar próximamente, va a tener serios problemas. Y tendrá que cambiar el modelo de crecimiento económico. Luego, otra... Pero tiene margen para cambiarlo. Perdona, que acabo con este tema. Tiene capacidad. Otra, lo que está haciendo es destrozando Europa. Lo que está haciendo es destrozando el proyecto de una Europa unida. Eso es esto. ¿Por qué? Porque en este caso, las tensiones con Francia van a ser brutales. Y van a ser absolutamente brutales. Ahí puedo estar de acuerdo que a Alemania le falta empatía, le falta ponerse en el lugar del resto, y decir, oye, Alemania, que yo no puedo aplicarlo. Expliquemos lo que va a pasar, porque eso va a tener repercusiones sobre el euro. Aquí, Francia, solo puede hacer reformas, y solo puede hacer un ajuste en la administración pública, si este ajuste en la administración pública, que implica menos gasto de las familias, menos gasto de las empresas, y posiblemente menos inversión de las empresas por la disminución de la demanda interna, es compensado con un aumento de las exportaciones. Y para que las exportaciones aumenten, en un momento en que el mundo te va a comprar bastante menos, porque yo sostengo la teoría de que los emergentes van a ir bastante peor, es necesario que tú ganes competitividad. Y para eso es necesario una caída muy importante del tipo de cambio. No del 1,30, del 1,40 que estuvo al 1,30, no, no, como mínimo al 1,10, en un periodo de 12 meses. Si no, Francia va a tener una situación interna absolutamente horrorosa. Porque Francia, el camino que tiene que seguir, es un camino del... Han desistido de hacer políticas de expansión de la demanda, y han cogido y han apostado por la devaluación interna, como nosotros hemos hecho. Y nosotros ya sabemos qué ha pasado con ello, qué ha pasado con hacer una devaluación interna, todos los costes que ha tenido. Entonces, o Francia pasa esos costes, que creo que nos querrá pasar, o bien le devalúan notoriamente el euro. Y a partir de aquí va a haber un conflicto importante y una situación europea que ya está tocada después de las últimas elecciones europeas, va a continuar mucho más tocada si en este caso se le hace caso a Alemania. Ahora que le pitan los oídos a Merkel, hablemos de países emergentes, de mercados emergentes, si os parece. Y voy a citar para ello al profesor Bernardo, que de forma muy vehemente te vi en un vídeo decir que Asia es una falacia. Sí, no, no, no. Yo radiografío, radiografía. Esto lo dije hace un año, ¿eh? Lo dije hace un año en una conferencia de GoFast que todo el mundo decía que Asia era fantástico, maravilloso, etcétera, etcétera. Y no por llevarla a contrario, sino porque creo que... ¿Hablabas de Asia o de China? Porque en ello creo principalmente China. No, no, pero era Asia porque también India, a mí me parecía que iría muy mal, y oye, no me quiero apuntar el mérito, pero ha ido muy mal. Y ahora explico Asia-China un poco. Pero empiezo por América Latina. Ahora es frecuente, pero ya en una... Que te lo diga, pero ya en una anterior de GoFast del año 2012. Y miren, lo que les digo a mis amigos los promotores, que Italia ha cogido una burbuja inmobiliaria, vale. Pero dos, hazte lo mirar, ¿eh? Y esto es Brasil. Brasil es tic-tac, tic-tac, la bomba cuando explotará. Y no la bomba social, no, no, la bomba económica. Porque prácticamente es un país que actualmente está viviendo de la construcción, de la demanda interna, y lo único que le puede salvar es que el precio de los alimentos, especialmente de la soja, siga muy alto. Que es bastante difícil, es bastante difícil, si el sueste asiático no funciona bien. ¿Vale? Entonces, lo de Brasil, lo primero que intentarán hacer es una bajada significativa del valor del real, cosa que ya han hecho, pero lo intentarán hacer más. Pero claro, esto significará que han de controlar la inflación y para ello han de controlar la demanda interna. Por tanto, manejar la política económica de Brasil en un momento que prácticamente ya es preloctoral, va a ser difícil. Perú, puf, prácticamente hay más grúas que casi habitantes. De tantas grúas que llega a haber. Colombia es un país que hay un incipiente de burbuja inmobiliaria, pero que tiene unas posibilidades, porque tiene históricamente más sector exportador, porque de alguna manera es un país en que las empresas están mejor estructuradas que en otros, porque está bien. De Argentina, gorramos un tupido velo y ya nos vamos al sueste asiático. China, India. India es un país que vivía tan por encima de las posibilidades como nosotros en el 2006, que ha cogido y ha tenido que devaluar la moneda para ganar competitividad. Esta devaluación de la moneda le ha generado inflación. El descontento social ha sido muy grande y ha llevado a un nuevo partido político, a un partido político no tradicional, al poder. La saga de los Gandhi se ha acabado. Y entonces han de hacer un ajuste importante. Vamos a ver si son capaces y cómo se salen de ese ajuste. China, yo creo que China, la competitividad la ha perdido. Difícilmente la va a poder ganar vía tipo de cambio. Y esa competitividad la ha perdido por los aumentos salariales, la ha perdido porque de alguna manera se han espabilado bastante países que estaban alrededor suyo y que sobre todo en los últimos tiempos el crecimiento de China es bastante artificial porque entre otras cosas se dedican a hacer ciudades, no barrios, sino ciudades donde no vive nadie, donde por satélite ves que solo aparece la policía. Y entonces China está en una engordijada. Cambiar un modelo basado en la exportación que se da cuenta que ya no puede, que ya no es lo que era, porque en los últimos tiempos ha habido bastantes deslocalizaciones desde China a otros países, especialmente textiles, pero países como por ejemplo España. Cambiar un modelo basado en la exportación a un modelo basado en el consumo interno. Y esto es francamente difícil y complicado. Y todo el sudeste asiático es posible que esté en una guerra de divisas próximamente que va a perjudicar notoriamente la capacidad de compra de estos países. Y David te se ponía nervioso. No, es verdad que al final las economías emergentes como un todo no se puede tratar. Y de hecho en el famoso acrónimo de los BRIC, para mí es difícil encontrar puntos comunes entre Brasil, Rusia, India y China. Y recuerda que está Sudáfrica, que ya está hecha polvo. El motor de la economía china son las exportaciones y pesan el... no, perdón, la inversión empresarial, es el motor del crecimiento chino. La inversión pesa aproximadamente un 50% y su problema, y lo ha comentado muy bien Javier, es que esa inversión se ha financiado con una banca en la sombra, que verdaderamente no sabemos muy bien cuál es su nivel de solvencia y qué es lo que puede pasar. Y en el caso de Brasil es una economía que es incapaz de crecer vía inversión, porque la inflación es alta, no consiguen reconducirla, el Banco Central tiene tipos al 11%, las condiciones de financiación empresarial en Brasil están hablando de tipos al 20% o al 25% y no crece la inversión. No estoy de acuerdo que la construcción sea el motor, la construcción apenas pesa un 5% la economía brasileña. Es el consumo de las familias, que ha estado empujado por una tasa de paro en mínimos, pero claro, el consumo de las familias no puede crecer más, pero no crece vía exportaciones. Brasil, el peso de las exportaciones apenas son un 12, un 15%. La India es verdad que lo ha pasado mal, pero ha llevado a cabo un ajuste. David, ¿cuánto vale una vivienda en Sao Paulo de 100 metros en una zona bien situada? Sí, puede costar 600.000 euros, puede costar más cara que en España. No, pues cuesta entre 12.000 y 15.000 dólares por metro cuadrado. ¿No les suena? No, no, es claro. Sí, sí. Pero a lo que voy es que no, que el peso de la construcción, que lo que realmente dinamita, el PIB brasileño depende del consumo de las familias, no depende de la construcción. Cuidado, que la construcción tiene un impacto directo e indirecto. Cuando mirabas el peso directo de la construcción en España, difícilmente te pasaba del 10%. Cuando lo mirabas de forma indirecta, te llegaban en el 2007 hasta el 40%. No es el equivalente. En cualquier caso, estoy de acuerdo que hay vulnerabilidades, que lo que hemos estado hablando en los últimos años era que las economías emergentes eran un poco la tabla de salvación de la economía mundial y algo está cambiando. Ahora bien, la posición, elementos comunes que sí que tienen, y ahí estarás de acuerdo conmigo, al final tienen un colchón que se llaman reservas internacionales, que Brasil tiene un 17% del PIB en reservas, que China tiene 3 billones, eso no es de humo ni mentira, China tiene 3 billones de dólares en reservas, que tienen cierto margen de actuación desde la política fiscal. No son países que estén endeudados. Tú hablas de Perú. Perú tiene una deuda sobre el PIB del 18%. Ya sé que... ¿Te acuerdas la que tenía España? Yo tengo un margen. 36,5%. Tengo una capacidad de actuación. ¿Te acuerdas? A pesar de todas las generosidades de Zapatero, cuál fue el superávit presupuestario, si la misma manera no me falla, creo que fue el 1,2%. Sí, pero lo que prefiero es que tiene una serie de elementos diferenciales que entendemos que va a evitar que haya un... Porque cuando hablas de una crisis, te refieres a una crisis del estilo 97, 98, entonces lo que estamos viendo es... Casi, casi de los 80. Una pérdida de desacelerado. Y con otro elemento diferencial. Y esto es lo que sí me gustaría transmitir. Claro, tiene otro elemento de ajuste que puede ser el tipo de cambio. Es decir, con lo que estoy de acuerdo contigo en Brasil, nosotros lo que pensamos es que Brasil puede crecer al 1,5 y al 2. ¿Qué poco? Ya me gustaría a mí crecer al 2. Lo que pasa es que es verdad que las expectativas que teníamos para Brasil es el crecer al 5. Pero una tasa de crecimiento del 2 sí. Pero cuidado, ¿dónde está el riesgo? Y lo hilo con lo que decía al principio. El riesgo es que el real se deprecie. O sea, el riesgo que existe para un inversor español en estas economías es que estas economías recuperen competitividad perdida depreciando sus divisas. Porque hoy tienen tipos de cambio flexible que no tenían antiguas crisis. Pero ojo, David, que América Latina es muy familiar en esto. Devalúo. Me sube la inflación. No quiero coger y hacer una política de ajustes, una política de oferta, por la sencilla razón de que perjudique mis expectativas electorales. La devaluación no me sirve para nada. Porque la competitividad que he ganado la pierdo enseguida. Vuelvo a devaluar. Vuelvo a generar inflación. Y a partir de aquí, tener una empresa allá, los activos que tienes en ese país se te evalúan por completo y tienes un gran problema. Yo de nuevo, visto del lado de la empresa, con las empresas que estás con los clientes, ¿les preocupan los competidores peruanos, colombianos y tal? Bueno, algo, no tanto. Los brasileños poco, porque están mucho en su mercado local, muy protegido, y donde estoy de acuerdo que hay síntomas claros en algunos sectores de burbuja. Pero yo creo que la competencia asiática es muy importante. China está ganando cuota de mercado mundial en todos los sectores. Desde los sectores de más baja tecnología hasta los sectores punteros en tecnología. En el año 2012, que yo me acuerdo, China incrementa sus exportaciones el 3,8. Nosotros el 4,2. Entonces, nada tiene que ver el incremento de exportaciones de China del, por ejemplo, un año muy bueno para China, como era el 2004, que las incrementaba al 25,6 de lo que incrementa, por ejemplo, en el 2012. Entonces, si tú haces un gráfico y un gráfico de la balanza por cuenta corriente de capital, es decir, para que, digamos, más o menos de exportaciones, menos importaciones, China va así. Ese gráfico. Y ese gráfico te indica absolutamente de que China ha ido perdiendo, 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 perdiendo competitividad. Coge, pero de empresas del sector manufacturero, pero principalmente textil, ¿eh? No le sale a cuenta. Es que no le está entre las mermas, en que las series son más cortas por la crisis. Le sale mucho más a cuenta con los salarios que se pagan aquí, de fabricarlas desde aquí, o de Marruecos, o incluso de Rumanía, desde China. Sí que están teniendo un incremento de costos laborales, ¿cierto? Bueno, desde luego, yo creo que seguimos sufriendo mucho la competencia china, y yo creo que si hablas con las empresas, es una de sus graves amenazas. Es decir, están viendo a los chinos subiendo en calidad, subiendo en competencia. ¿Que ese proceso de incremento de costos vaya hacia arriba y cada día les va a hacer menos competitivos? Pues fenomenal, ojalá, pero el gap es enorme. El gap, cuando estás viendo costo de hora trabajado, es enorme. Y como dicen, ya en China tienes más de, o prácticamente la mitad del mercado de la máquina herramienta del mundo, cosa que conocemos bien en esta tierra. Eso quiere decir que el que compre máquina herramienta va a hacer buena pieza. Estás teniendo más ingenieros que se gradúan cada año que en Europa. O sea, vas a tener buena gente con buena máquina y tal. Es un país con reservas, es un país que juega con el tipo de cambio. Y luego yo creo que Occidente nos tiene agarrados en donde más nos duele. Nos está financiando la deuda. Estados Unidos y Europa y encima nos da mercado. Entonces, es que como se nos vaya, como se cierre, o se cierre no, como se debilite el mercado chino, que puede ser, pues Alemania tiembla y solo le falta a Europa que Alemania tiemble, como los chinos empiecen a comprar menos deuda europea o americana, es que ya nos tiembla todo. O sea, no tiene bastante barra. ¿Sabes qué me recuerda a todo esto? Me recuerda a finales de la década de los 80. ¿Quién era el país que era el Novamás, de los Novamáses, que era el nuevo líder mundial y el que iba, de alguna manera, a dirigir la economía mundial? Se llamaba Japón. Tenía una barbaridad de reservas. Él compraba empresas en todo el mundo. Cogía, incluso compraba, Manhattan era suyo, ¿de acuerdo? Y Japón pasó de hacer una buena política a hacerla una desastrosa porque hizo una política bárbara, fantástica, industrial, comercial, de todo tipo, hasta el 86. En el 85 decidió hacer el primo, cogió el yen, lo sobrevaloró de tal manera que en tres años el yen se apreció un 100% con respecto al dólar y a partir de ahí se generó la burbuja inmobiliaria, la burbuja financiera, el estallido, y Japón, yo no seré tan radical, pero China puede pasar tres cuartos de lo mismo, tres cuartos de lo mismo y también con un aspecto esencial. Esto de tener un modelo capitalista y un partido comunista no es una buena situación. Ha sido un parche que ha aguantado, ya veremos cuánto tiempo aguanta. El crecimiento de los emergentes de India es el mejor de todos desde el año en que India coge y en el 91 sacando China. Sacando China el crecimiento de la India es el mejor de todos desde el 91. Ese crecimiento olvídate, olvídate para los próximos años. Y yo me acuerdo de los años 70 como no había demanda de crédito aquí fueran los emergentes. Los años 80 para los emergentes que en aquella época también laica latina fue la década perdida. Yo espero y deseo que no llegue a esto pero no soy positivo y lo que le recomiendo a todos es que se aseguren mucho se asesoren mucho seguros de cambio etcétera 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 porque esto no es como tres o cuatro años atrás con los emergentes esto está peligroso. No quiere decir que no vaya solo lo que digo es que está peligroso. Está siendo interesantísimo escucharos pero tenemos que ya prácticamente acabar pero me gustaría haceros una pregunta. Yo quería acabar con buenas noticias sobre la economía española. Esto es, esto es. Entonces un mensaje a las empresas ¿qué vendemos y a dónde vendemos? No, no, no prepárense para la economía española va a ser la gran sorpresa. Este año vamos a crecer cerca del 1,5 y el año que viene superaremos el 2 ¿saben por qué superaremos el 2? Porque el gobierno solo tiene un único objetivo ¿saben cuándo se acaba el mundo? El gobierno ya lo sabe es en noviembre del 2015 se acaba el mundo que hay elecciones por lo tanto y como Mariano Rajoy cree que lo que es en este caso la economía le va a hacer ganar las elecciones olvídense de cumplir el déficit público en el 2015 no lo cumplirán ya lo saben y le van a dar a la máquina de coger y activar la economía por todos los sitios de forma impresionante. La economía española en estos momentos es competitiva tiene superávit en la balanza por cuenta corriente exporta más de lo que importa y tiene una gran ventaja para 2014 y 2015 es que sin hacer nada le va a incrementar la recaudación por el crecimiento económico piensen ustedes que el gobierno ha ido cambiando ha ido cambiando todas las predicciones 0,5 0,7 1 1,2 y posiblemente posiblemente ya digo estaremos rayando el 1,5 incluso el último trimestre estaremos creciendo a ritmos anuales del 2% entonces aquí en España desde la perspectiva de las empresas le va a ir francamente bien y esto lo está reflejando la bolsa con subidas que se van a mantener en los próximos tiempos a pesar de que pueda haber algún susto derivado de la coyuntura económica internacional y vamos a observar que el problema no es el 15 el problema será el 16 porque el gobierno que venga intentará cumplir el déficit público en el 16 que no cumple en el 15 entonces Mariano va a ir a Bruselas y va a decir chicos tengo lecciones eso de cumplir el 4,2 el déficit público en el 15 no me voy a quedar en el 5 en el 5,2 y nada porque la reforma estrella es la reforma fiscal que supongo que la tendremos el viernes y en la cual decidirá igual subir los impuestos especiales alcohol, tabaco y gasolina decidirá poner algún impuesto medioambiental pero previsiblemente no tocará todo aquello que le han pedido que es el IVA y habrá una bajada marginal pero bajada del IRPF para que en enero del 2015 todo el mundo diga cobro más y no me ha subido la empresa esto me lo ha dado Rajoy por lo tanto le votaré si aquí de nuevo botella medio llena o medio vacía como también se comentaba al principio hace dos años se hablaba del riesgo de ruptura del área euro se hablaba del corralito en los bancos españoles se hablaba del problema de solvencia hace un año seguramente si decíamos que España podía crecer en el 2014 un uno un uno y medio no se creía no se creía si hace un año decíamos que España iba a crecer y por lo tanto yo creo que la botella medio llena porque España ha abandonado la recesión y estos brotes verdes 2.0 que tenemos están abonados o están perdón sobre en una tierra mucho mejor abonada y mejor abonada porque como ha dicho muy bien el profesor tenemos ya balanza por cuenta corriente superhabitaria tenemos un sistema bancario ya solvente se ha corregido se ha purgado el exceso en la burbuja inmobiliaria hemos ganado competitividad internacional pues toda una serie de variables que permiten pensar como macroeconomista que esta sí que esta es la buena y que la economía española va a crecer al uno y medio hasta aquí la botella medio llena ¿dónde está la botella medio vacía? pues que no se va a crear empleo no se va a crear empleo a la alemana o no se van a subir en fin que el ciudadano de la calle pues no lo va a percibir no si está muy bien porque hemos arreglado pero yo cuando lo voy a anotar eso y esa es la parte porque este modelo de crecimiento económico más basado en exportaciones más basado en inversión empresarial pues no es del gusto del ciudadano que lo que prefiere es un modelo de crecimiento basado en el consumo y basado en el endeudamiento y eso no es sostenible y eso no va a llegar con un problema y ahí tal vez es de lo poco en lo que estoy de acuerdo hace falta corregir mucho más el déficit público ha habido y en cierto modo hay una sorpresa positiva en el PIB porque el gasto público no ha caído es así realmente hubiese habido la necesaria restricción presupuestaria para cumplir los objetivos de fin este país no hubiese crecido tenemos por delante un reto clarísimo de reducir el déficit público y bueno están las elecciones de por medio pero no cabe duda el consumo público pesa aproximadamente un 22% del PIB y para que un gobierno como un país como el nuestro tenga un equilibrio presupuestario el consumo público tiene que caer a niveles del 12% por lo tanto hay un efecto lastre importantísimo yo no creo que un país tenga que tener necesariamente un equilibrio presupuestario uno para mí un superávit como tuvimos en el 2007 del 1,2 con el crecimiento que teníamos en un superávit escasísimo y ahí gastamos excesivamente y dilapidamos mucho dinero en aquel momento 2005 6 y 7 teníamos que haber tenido superávites presupuestarios por encima del 3 y en el 2007 incluso del 5 para de alguna manera prever lo que podía venir ahora de impedirnos que en un escenario como el actual tengamos un déficit público del 3% más que el actual en los años anteriores es una salvajada por una sencilla razón porque tú reduces el gasto al reducir el gasto reduce la recaudación por lo tanto entras en una dinámica que cada vez va peor claro un criterio que sea igual del 3% para las épocas de crisis como para las épocas de expansión es una barbaridad pero con un crecimiento nominal el PIB va a crecer nominalmente al 4% un poquito de inflación ahí sí que hay que o sea el déficit público del 3% ¿cuánto le das de inflación? nominalmente 2 más 2 de inflación del 2 nominalmente se puede cazar al 4 no la inflación va a ser mucho menor 17% a lo que voy es hay que llegar a un objetivo del 3% estoy de acuerdo contigo en los años buenos teníamos que haber tenido un más superávit ahora ¿por qué tenemos que tener un déficit del 3? porque el ratio de deuda PIB es del 100% y eso me obliga y tengo que volver a tener un ratio de deuda PIB del 60% ¿por qué? porque si vuelvo a tener otra crisis tengo que tener otra vez margen de actuación desde el punto de vista de la política fiscal lo que no puedo es llegar a la próxima crisis lo que tengo que hacer es no tener otra crisis la tengo porque hay un shock un estado lo que tiene que hacer pero oye en la época expansiva tienes que volver a recargar porque tenemos que volver a llevar el déficit en la deuda PIB al 60% como digo para tener margen de actuación porque vendrá otra crisis te recuerdo que Estados Unidos en la década de los 50% tenía una deuda PIB alrededor del 150% y no le pasó nada hizo las siguientes cosas presupuesto relativamente equilibrado porque luego creció mucho claro presupuestos relativamente equilibrados incrementó notablemente los impuestos a los ricos dos cogió y le dio un poco a la inflación porque la inflación te hace bajar la deuda automáticamente todo lo contrario de lo que te dicen los alemanes tengamos una inflación cero esto es peligroso ahora si tuviéramos la inflación del 6 del 7 por poner un ejemplo claro cuando eres ahorrador vamos a ir acabando venga que si no me enrollo no yo se lo diría tiene pinta que la demanda local está empezando a crecer algunos síntomas se van viendo y tiene pinta que en los trimestres que vienen va a seguir creciendo hasta las elecciones hasta las elecciones a un ritmo eso tiene pinta que va a ir creciendo la caída ha sido brutal yo creo que el desafío ahora para nuestras empresas es todos esos mercados que se han conseguido fuera pues a ver si somos capaces de mantenerlos y a la vez somos capaces de dar respuesta a la demanda local y al final pues tendremos unas empresas más globales y más competitivas totalmente de acuerdo Javier Zubía Gonzalo Bernardo y David Cano gracias de verdad por haber estado en esta mesa de expertos ha sido un placer escucharos breguen zate chalón dibatezcate una inú que nos ha quedado aplausos 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 Gracias por ver el video